Un toro en mi calmo amor Trigo, como trigo La harina en mi tortilla se desintegra Trigo, trigo, falta de trigo En mi comida de repente tiembla Y la papa la cocina, no lo sé La papita La papita la cocina, no lo sé La papita la cocina, no lo sé La papita la cocina, no lo sé Fue lo que le dije Cada como un zombi Pero nada sí o sí No sabía nada ni lo sé La papita la cocina, no lo sé La papita la cocina, no lo sé La papita la cocina, no lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!